Saludos a toda la gente A mi compa Miguelón Un saludote A toda la gente, tantas caras conocidas A mi tía, mi tía Carmina No le gusta grabar ahí, saludos a toda la ofición A mi carnal El que no me quieras mucho No te da derecho Después de hacerme sufrir ¿Cómo lo has hecho? Has destrozado mi vida, mujer Querida Y hoy no te puedes salir De aquí, de mi pecho Con todo el alma te quise Y te sigo queriendo Y en cambio tú de mi amor Te fuiste riendo Pero mi alma que es buena Y que sufre la pena Y que sufre la pena Recuerdo que me dijiste Que me querías Y que por ningún motivo Me olvidaría Este recuerdo Este recuerdo me mata Mujer ingrata Mujer ingrata Y lo tendré que llevar Por toda la vida Mentiras Mentiras fueron tus besos También tus caricias En vano fue mi ilusión Tanta delicia Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Est move' Voluntes T antagonistas Mujer ingrata